Buen soberbia Y muchas gracias ¡Hey! Señores Gracias Te queremos, te queremos, que achata ¡Que rico, que rico! ¡Buenos días! ¡La familia Ramani ¡Arriba la chera! ¡Eh! 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 ¡Hiento solo con el chorro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buenabusitas! ¡Oh! ¡Esa! ¡Y esa guetitas! ¡Ah! ¡Suatina, gorduita! ¡Sanos 상황, salud! ¡Y hey! Créitos, catitan! Créitos, catalysos Créitos trantillos Esa chiquita Me tiene loco Créitos, créitos Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Uno, tres, dos, uno, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Para ti, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, eso me encantó. Para ti, qué lindos ojitos, eso me encantó. Qué lindos ojitos, eso me encantó. Qué lindos ojitos, eso me encantó. Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama Que se vaya a una vez y no vuelva a la cama ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Amor de mi vida Amor de mi vida ¿Dónde estarás? Amor de mi vida ¿Dónde volverás? Amor de mi vida ¿Dónde estarás? Amor de mi vida Amor de mi vida ¿Dónde estarás? ¡La cerramos! ¡Walto, salve! Italia o la venganza El mercenario 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 Santano, Santano, hey Santano, Santano, hey Santano, 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 ay Mira como baila, 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 Rambi, así, así. Si quieres que quieres, yo te amo desde tu, ahora yo quito por ti, mi amor es tan grande, Si eres toda mi vida, eres tu mi dulce amor Mi amadora por ti, tu sonido Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, mi vida, te amaré hasta morir Te amaré, mi vida, te amaré hasta morir Te amaré, mi vida, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré lo supremo Hola, 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 hola defensive mi obra, te amaré a la mano a donde� . A ver, 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 la mano se arriba ¡Ey, ey! No puedo aguantar más, ¡eh, hey! La mano se arriba ¡Eso! Ahora se abrió la rienda Y yo pa' ir a ver, la mano se arriba Si, pasito de violación, pasito de violación, pasito de Claudia Se va a salvar, ¡eh, eh, yeh, eh! Que no te entendí en que yo, yo te doy amor a ti Ahora lo siento por ti, mi amor por ti Toda mi vida, por tu mi corazón Mi amor por ti, enamorado estás Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, mi vida, te amaré, te amaré Te amaré, mi vida, te amaré Te amaré, mi vida, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, mi vida, te amaré Te amaré hasta el final 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 Un pasito, un pasito Un pasito, un pasito Un pasito, un pasito ¡Qué rico, qué rico! Vamos, Rony y Rony Comisar acá, porque estoy bien metido, Tony Allá, recién va a traer Vamos, Rony, vamos, Rony Rony Seguimos Seguimos, seguimos ¡Familia González! Esa parrada más se ven en los chicos de la banda ¡Familia González! Ya saben qué le dicen a la familia González, ¿no? ¿Qué le dicen? Pero no te lo vamos a decir ¡Familia Mamadi! ¡Familia Mamadi! Con los internacionales de la fiesta Para ti, Gachata ¡Eh! ¡Eh! ¡Fumil Marino! ¡Familana Zalíos de Perú! ¡Abre tu el puto! ¡Fumil Marino! 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 No sé, no sé, no sé Sólo pensé que mi amor No sé, no sé, no sé Y yo te diré ¡Cállate, no sé! Licor amargo quiero tomar Licor amargo tránsame Hoy las cantinas voy a tomar No me haré No me haré Licor amargo quiero tomar Licor amargo tránsame Hoy las cantinas voy a tomar No me haré Cuérdame Cuérdame Enrique, enrique Abra el pasito, el pasito, voy a pasar ya ¡Ey! ¡Uno y dos! Bainando gozano ¡Ey! ¡Uno y dos! Bailando gozano ¡Buenos dos! Pasito, pasito, ¡Ey! ¡Ey! Pasito, pasito, ¡Ey! ¡Ey! Pasito, pasito, ¡Ey! ¡Ey! Pasito, pasito, ¡Ey! ¡Como! ¡Como! Con la fiesta Hoy me engañaste Con tus mentiras Y con tus mentiras Y con tus mentiras Y una noche Solo te vas a ir Para tomar seguridad No te olviden Que reiteraste Con tu riqueza Con tu riqueza Con tus mentiras Cuando vas a bre reduce En tus mentiras Con tu riqueza Con tus mentiras Con tu riqueza Dijo la mar, digo que no me lo digo Dijo la mar, digo que no me lo digo Dijo la mar, digo que no me lo digo En las cantinas voy a acabar En las paredes me lo digo Dijo la mar, digo que no me lo digo Dijo la mar, digo que no me lo digo En las cantinas voy a acabar En las paredes me lo digo Sonido muchito Sonido muchito Sonido activo Bajo el sentido Para el Perú y América Pero mi amigo El Abasca Las palmas arriba De aquí Pues ya Las palmas salidas De aquí De allá Las palmas arriba De aquí Pues ya De allá Ahora es así de borracha 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 Así, así No hay abandono Así de borracha Así de borracha Me quedare solo, yo no me lo hago Me quedare solo, yo no me lo hago 1, 2, 3 Esta canción se llama Me quedare solito Yo no quiero ¡Jajaja! 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 ¡La sebilla! ¡Ey! ¡Ey! La sebilla ¡Papá, esta rio! ¡Ahora, la masita, la masita, la masita! ¡Bancha, gallo! Un agujero de tu racón Un agujero de tu racón Un agujero de tu racón ¡Así, así! Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Amor, si tú no te pasas ¿Por qué te vas? Dime por qué, ni se acuerda estoy Y no sé qué hacer ¿Por qué me quedaré en el sol? Y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Uno, tres, dos, uno Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Fuera, Camila González, los pasajeros de la fiesta Camila González, arriba de la estrella Dime por qué me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Y ahora no lloraré en el sol, y ahora no lloraré Me quedaré en el sol, y ahora no lloraré Así, 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 me quedaré en el sol, y así no lloraré Así no me quedaré en el sol Bascuito delfro Vestirte corazón, casi no me quedaré en el sol Así, así, se acuerdó Yo siempreí por tu amor Y ahora no lloraré por tu corrón Y en el sector vivo se eleva 특히 Y en mi corazón no se porjo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo 1, 2, 3 Estas sonitas interesadas, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Por eso, dale mochita, por eso, dale mochita Vamos a brillar, Dios te va a brillar Bailando, bailando, chiquita, bonita, así Pasito de borrazón, pasito de borrazón Pasito de borrazón, que te sabe si o no Y yo siempre por tu amor, y yo no por tu amor En mi corazón te gustas, en mi corazón tú le estás Y tú puedes detectar, y tú te vas a llenar Y sé que soy un hombre, y por eso me despliezo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Tu familia es interesada, yo me busco otro amor Y sé que no sé de tu clase, así me despliezo Asi A mi vecino, chicos de la banda Y césbal de mis amigos de la banda Se van a preparar a mis amigos de la banda SalSí Salud me la líquima, celda Caracal de mis amigos, cícer Dímese Vamos, vamos arriba Chelas, chelas, arriba Vamos, vamos, arriba A mi me enamoré, jambilla, 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 jambilla Los jambabes han encontrado eso, que rico Los favor Cierre